Esto no me gusta, esto no me gusta El alito, estaba cogidito Me están disparando, voy a ir bajando Ahí, aparcado Bueno Rico, ¿es aquí? Sí, vale, por un momento lo dudaba Madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? La gente atacando Y yo voy llegando Vamos a volar Espera, pero vuela bien, niña Ahí está Ya veo el objetivo Entonces